Soy Luisa Ortega Díaz. Si un líder se desconecta del sentir popular y no fomenta actuaciones que sean significativas para el mejoramiento de la vida de las comunidades que representa, su liderazgo y su impacto político desaparece. En política comunicarse con las personas mediante el discurso no es un logro en sí mismo, es sólo una herramienta para sumar voluntades a una idea y construir una fuerza para alcanzar un objetivo. Hablar no sirve de nada si no se acompaña con acciones contundentes que acerquen a la sociedad a la solución de sus problemas. Para un líder político es fatal diluir su liderazgo en acciones vacías, sin objetivos claros. Al actuar de este modo aniquila rápidamente su capital político. Venezuela necesita líderes sociales que trasciendan a través del ejercicio de la buena política. Sin embargo, no toda la responsabilidad en la cruzada por la democracia recae en los liderazgos. En una sociedad sana la responsabilidad es un camino de doble vía. La dirigencia gestiona, en pro del bienestar colectivo, y la sociedad exige de sus líderes respuestas a sus problemas. A quienes defendemos la democracia, los destructores del país nos persiguen, nos acosan, nos sacan de nuestra patria y lo hacen para debilitarnos y fracturar nuestras luchas. Pero no lo han logrado ni lo lograrán. Porque por encima de ellos hay un país movido por la esperanza de una vida digna y un futuro mejor. En la Venezuela que queremos, todos tenemos cabida. Habrá prosperidad e igualdad de oportunidades. Y la lograremos a través del voto. Hemos aprendido que nuestro deber es fortalecer la democracia. Así garantizamos que jamás se repita lo que hoy estamos sufriendo. Veo con absoluta claridad ese futuro y lo vamos a lograr con el voto decidido de todos.